Vete ya, no quiero verte más Vete a la rueda Vete ya, no quiero verte más Dishas Ahora Dishas Bienvenidos a un video Vamos, vamos Mania, pania, 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 pania Pania, 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 pania Dishas Quiero alejarme de que quieren Pero Esa noche Falta Una rosa se marchita La pata en la carrancita Pina Siempre pania Hasta la Sabor Siempre, siempre La vida panchona En mi cura Bienvenidos hoy Organización de Power En mi cura Y en mi cura Y en mi cura A la medicina Les pido Ven Con tu, tu, tu A su madre Y en mi cura 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 Con verde a bien Más Con los chambangos 24 Yo quiero Y en mi cura 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!